Una mañana te enteras que un amigo ya no está El sol incendia tu cabeza y parte la ciudad Deja repartir sobre ti para un café y pensar En el lejos del cuerpo para alguien que carretar El río general ya lo vamos a encontrar En el cielo guardan y tierra por donde te dejar Y acordar cuando entramos a los cristalucrán Para ver el amor real lo que hablen El sol recuerdo es una chispa canción Para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una chispa canción Para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una chispa canción Para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una chispa canción Para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una chispa canción Yo quiero que diga hoy Lo pinte de mi corazón Igual que mi corazón Cuando esto me fuera No me vayas a llorar Porque yo nací en el rey Siempre es felicidad Santa la bendita Dame el corazón Vamos dentro de la cara Pero yo soy campeón Y vamos de verte Siempre voy a estar Porque mi vida fuerte Nos va a separar